El karma de Wanda Nara que la eternamente tuvo que agradecer un presente de desde finales del 2021 cuando se desató el escándalo mediático por el WandaGate y donde Mauro Icardi le fue infiel a la flamante conductora de Masterchef con Eugenia Suárez. La actriz pasó a ser un tema, al parecer, de no soltar por parte de la botinera a pesar de perdonar y seguir adelante con su matrimonio. Y si bien Wanda Nara supo usar a su favor ese afer de su esposo con la actriz adquiriendo más caudal de seguidores, siendo tapas de revistas y encabezando portales de noticias hasta ser convocada para participar de varios programas de la televisión argentina a tal punto de llegar a estar al frente de un ciclo en la pantalla de Telefe. Sin embargo, y tal como se lo remarcan a menudo los usuarios de internet la China pasó a ser un karma para la empresaria mediática. Es que luego de acusarla de copiarle algún que otro look a la ex de Roger King e incluso días atrás se excedió en el uso del Photoshop a tal punto de que su rostro quedó muy parecido a la intérprete de lo que dicen de mí. Ahora tuvo que agradecerle al amante de su marido. Activa en sus redes sociales, Nara acostumbra a mostrar sus distintas actividades diarias. Sus jornadas de trabajo, promocionar su línea de cosmética, realizar acciones pagas. Y como lo hizo en las últimas horas agradecer algún canje o presente que recibe de alguna que otra marca. Pero lo que tuvo que chivear Wanda no se trataba de una marca más, sino que detrás de ella estaba la China. Es que la línea de lencería e indumentaria sexy Pompavana, que pertenece a Ivana Figueiras, le envió de regalo algunas prendas de la nueva colección de la cual, casualmente, Suárez es la imagen. Tal es así que, luego de hacerle mención a la marca, Nara robó el perfil de Instagram donde al cliquear te direcciona a la cuenta y automáticamente, aparecen decenas de fotos, videos y reels de la actriz y cantante luciendo las prendas. Súper sensual y desplegando esa belleza exótica y natural que la caracteriza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!